¡Adiós! Doon na mag lightves Papakain na tayo ng isda Magpapakain tayo ng isda Wala mnie palandans dyan y sus compañeros, los motos, los motos, los motos tú tienes que decirles, ¿qué es? gracias gracias no me falta, no me falta, no me falta, no me falta 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 no me falta, no me falta No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Le verse para menos? ¿Le reverse para menos? ¿Le over la mesa? ¿Le over? ¿De acuerdo? No. No, no, 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 no. No, no. No, 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 no.